estimados amigos estimados colegas reciban la más cordial bienvenida a nuestra semana número 15 nos vamos acercando ya a la recta final de nuestro curso de ecosistema digital y para ello en esta oportunidad qué es lo que vamos a hacer vamos a dar el feedback en nuestro avance número 2 presta mucha atención bien punto número 1 las campañas de correo electrónico es muy importante a través de la experiencia que acaba de tener darnos cuenta cuán relevante verdad cuán importante es desarrollar una campaña personalizada de correos electrónicos ya no más esos estimados clientes estimados estudiantes estimados amigos entre otros eso no va más ahora vamos a dirigirnos a cada una de las personas específicamente por su nombre y si queremos ser un poquito más formales también por su apellido agregando información valiosa como el correo electrónico ya no más ya no más en copia oculta y también personalizando el asunto de este mensaje para ello es muy importante tener en cuenta de que el promedio de lectura a veces puede llegar hasta 10% así que si enviaste tus correos a 100 personas y solamente te leyeron 10 u 11 pues tranquilo tranquila que estás dentro del rango esperado ahora es momento de analizar las redes sociales tal como habíamos indicado todavía no te estamos pidiendo que agregues ningún tipo de contenido pero sí que las tengas creadas qué criterios debemos de tomar en cuenta al momento de crear nuestras redes sociales o en todo caso qué criterios tuviste en cuenta por ejemplo que la url el nombre de usuario esté estandarizado eso qué significa de que debemos de usar el mismo usuario para facebook para twitter para instagram para tiktok para youtube y para todas las plataformas en las cuales desees trabajar y crear contenidos pues bien ahora que ya las tienes creadas es momento de coordinar con tu equipo para empezar a hacer cada una de las publicaciones recuerda no todas las páginas tienen el mismo comportamiento y no todas las audiencias reaccionan de la misma manera ante un tipo de contenido en particular recuerda el tipo de generación de contenidos en redes sociales es muy importante muy importante tomando en cuenta cuál es tu audiencia foto meme vídeo real historia frase positiva y todo eso es de suma importancia para ello tienes que verificar en meta business suite cuál es el comportamiento que ellos tienen a partir de cada una de las publicaciones que has hecho y a partir de eso qué es lo que harás ahora programar tus publicaciones qué días de la semana y a qué horas son los momentos perfectos o ideales para hacer la programación de estos contenidos punto número 3 la parte más laboriosa la parte más trabajosa pero no la menos pesada sino por el contrario la más divertida los blogs en esta oportunidad te hemos pedido como parte del indicador solamente 40 publicaciones recuerdo mucho en el desarrollo de las clases que los estudiantes me preguntaban pero rafo este 40 publicaciones me parece demasiado o por ejemplo habíamos pedido el indicador de que cada publicación tenga 400 palabras rafo 400 palabras es demasiado entonces acá nosotros tenemos que hacer la siguiente pregunta demasiado para quien verdad para ti que vas a crear la publicación o demasiado para tu audiencia o para google eso es muy importante muchachos estimados colegas créanme 40 publicaciones es nada 40 publicaciones no es mucho y 400 palabras en serio 400 palabras es un párrafo de 7 u 8 líneas si no me equivoco es un párrafo de 7 u 8 líneas si no me equivoco no es mucho entonces no quiero que lo vean ustedes como el trabajo que involucra escribir 400 palabras o 40 publicaciones sino cuáles son las estrategias de tipo de contenido que vamos a tomar en cuenta que vamos a crear para que google considere interesante relevante nuestro sitio caso contrario hay muchos más portales caso contrario hay muchos más sitios que van a crear contenido y por lo tanto tu página web no será atractiva no será interesante al momento de indexarse en los motores de búsqueda cosas importantes que he visto a partir de las publicaciones en sus blogs por ejemplo por ahí he encontrado algunos blogs que hablan de tips de moda o cosas parecidas entonces los títulos no pueden ser shorts los títulos no pueden ser se me ocurre bodies los títulos no pueden ser bermudas nada más por ello es que hemos aprendido el uso del long tail con el long tail vamos a armar aprovechando la herramienta de keyword planner todas las posibles combinaciones de palabras para poder hacer amigable el título de tu publicación en google por ejemplo en lugar de poner shorts puedes poner shorts de tendencia verano 2023 si es de comida en lugar de poner ceviche puedes poner recetas fáciles y rápidas para preparar un ceviche con 25 soles algo así entonces lo rico lo rico está en el contenido el tipo de contenido cuán creativo cuán creativa puede ser para ayudar a que tu sitio web empiece a indexarse y luego que se haya indexado claro está empezar a posicionarse en los motores de búsqueda pues bien ahora qué es lo que viene tenemos que prepararnos para la exposición final así que presta mucha atención a todas las indicaciones que daremos esta semana en clase para que saques un super 20 en tu evaluación nos vemos nos vemos